El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Por este motivo, el Colegio Salliver Infantil ha celebrado hoy un singular acto para concienciar a los más pequeños valores como el amor, la tolerancia y el respeto. Para ello, han contado con la colaboración de la conocida cantante Betty Misiego. Con canciones... ...con murales hechos por los alumnos. Y con mensajes de amor y respeto, han celebrado en el Colegio Salliver Infantil el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemora el 30 de enero en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. En esta ocasión han contado con la participación de la artista de Eurovisión, Betty Misiego, que ha interpretado dos canciones, una dedicada al maestro y otra, su canción, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1979. Todo el mundo quisiera una canción, que hable de más, que hable de amor. Sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Yo creo que a los niños desde el comienzo hay que enseñarles, aparte de los maestros y la gente de sus padres, que el artista se acerque a ellos, que no sea solamente el artista que vean en la televisión, que vean en... no, sino que el artista venga. Entonces eso se les queda el recuerdo y mucho más que te digo cuando les hablas de paz, de amor, que intervienen los niños. Entonces para mí es muy importante. Como también es importante para el centro inculcar una educación y respeto en valores, por lo que organizan distintas actividades como esta a lo largo del curso escolar, en las que participan los 135 alumnos del colegio. Constamos de aulas desde 0-1, que son los más pequeños y los bebés, hasta los 6 años. Entonces se ha involucrado todo el centro en la actividad. La decoración ha sido toda hecha por ellos, que ya llevan una semanita trabajando en el aula y hoy la hemos podido colocar para que forme parte del evento. La educación en valores la tenemos ahí siempre en línea con todos los valores que tenemos en el centro. Entonces, bueno, el Día de la Paz forma parte de ello. Además de los murales decorativos y del puzle que han elaborado con una paloma, también han realizado y leído un decálogo de mensajes por la paz, para aprender valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo o la amistad, entre otros. Con estas actividades se han celebrado hoy en el Colegio Salliber Infantil... La paz. ¿Y qué habéis hecho para el Día de la Paz? Hemos hecho unas cosas de ahí arriba. Unos dibujos, ¿no? Sí. Y la nuestra es la amarilla. ¿Y cuál es el símbolo de la paz? ¿Qué animal es el símbolo de la paz? La paloma blanca. ¿Qué se celebra? La paz. ¿Y qué habéis hecho para el Día de la Paz? A ver, enseñadme. Las manitas. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Con qué la habéis hecho? Con bolitas. Hemos hecho la paloma. ¿Y con qué la habéis hecho? ¿Con papel? Con papel. ¿Con colores, no? ¡No! Solo hemos hecho picar con un punzón y después lo pegamos en la paloma. ¿Cuál es el animalito de la paz? La paloma. ¿De qué color es la paloma? Blanca. De esta manera, con manualidades, canciones y actos como estos, se les inculca desde pequeños mensajes de tolerancia, solidaridad y respeto, el amor frente al egoísmo y la paz frente a la guerra.